Recuerde que ya puede adquirir Abracadabra Revista, la guía de los niños de manera gratuita en su edición de mayo a junio en las mejores tiendas infantiles de la ciudad. Y podrá encontrar todo aquello que necesita para la crianza de sus hijos, notas de interés, obras de teatro, salud, educación, productos y paseos para realizar en familia. ¡No se la pierda! Visite nuestra página web www.abracadabrarrevista.com o escríbanos a abracadabra.revista.gmail.com Teléfono 6684-1507 o 6747-686